Amén. Escuchemos con atención la primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, Pídeme lo que quieras, respondió Salomón. Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Ahora, da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello y Dios le dijo, Por haber pedido esto, y no haber pedido para ti vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te concederé lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo había habido antes, ni lo habrá después de ti. Palabra de Dios. Salomón, Señor. Respondemos al Salmo. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Mi herencia es el Señor. He resuelto guardar tus palabras. Más estimo yo los preceptos de tu boca, que miles de monedas, de oro y plata. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Yo amo tus mandatos, más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Tus preceptos son admirables, por eso los guardo a mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, a los que ha llamado conforme a sus vecinos. A los que ha escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante que busca perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla y, sentándose, recogen en canastos los buenos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron Sí. Él les dijo, Ya ve, un maestro de la ley que entiende del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que va sacando de sus tesoros lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, en el Evangelio, Jesús nos hace unas comparaciones. Lo mismo que, si ustedes recuerdan, hizo también el domingo pasado, cuando nos hablaba que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla y luego vino el enemigo y sembró la cizaña. O, el reino de los cielos se parece también a la levadura. o a un grano o a un grano de mostaza. Hoy también nos hace Jesús otras comparaciones. Lo que nos debe quedar claro es que el reino de los cielos es Jesús mismo. Por eso, cuando empieza Jesús su predicación, empieza proclamando, diciendo, el reino de los cielos ha llegado ya. Así comienza Jesús los evangelios en su vida pública, en la predicación que hace. El reino de los cielos ha llegado ya. ¿Por qué? Porque Él es el reino. Jesús es el reino de los cielos. Jesús es la segunda persona de la Santísima divinidad que ha querido encarnarse en el seno de la Virgen María y hacerse uno como nosotros para hacernos cercanos a este reino. De tal manera, entonces, que quien acoge a Jesús, acoge el reino. Quien lleva a Jesús consigo, lleva el reino. Este es el reino de paz, de amor, de justicia, de vida. Ese es el reino que Jesús ha venido a instaurar. No es el reino de este mundo. No es el reino de riquezas, materiales, de castillos, de guardias, de ejércitos. No, no. Es el reino de los cielos. El reino que Dios quiere instaurar y que por ello también es importante que nosotros nos lo aprobemos para hacerlo presente en el mundo. Entonces, Jesús, le decía la semana pasada, y lo repito, Jesús nos habla en parábolas para entenderle, para comprenderle, para que la gente de su entorno entienda de qué está hablando. Siempre, Jesús coge, decía, los ejemplos de la vida cotidiana. Por eso, hoy, hace otra vez tres comparaciones, igual que la responsable. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Quien encuentra a Jesús, quien se encuentra con Jesús, su vida cambia. El encuentro con Dios, con Jesús, llena también la vida de alegría. Repito, alegría. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la pobreza, de una u otra manera, todos la vivimos. El cristiano siempre vive con alegría. Y es la alegría no de no tener nada, es la alegría de tenerlo todo. porque ha reconocido en ese encuentro a Dios en su vida y por eso es que vive cada momento, cada instante, como lo ha dicho el sábado, volveremos a repetir, cuánto amo mi voluntad, Señor. No hago tu voluntad por hacerla, por obligación, es que me obligan, es que hay una ley, lo hago por una ley, una obligación, un mandato, lo hago porque amo tu voluntad. ¿Y por qué amo tu voluntad? Porque sé que es lo mejor para mí, porque sé que tu voluntad me hace feliz, tu voluntad me realiza. He acogido ese reino en mí. Y entonces, dice, dejo todo lo demás, ¿vende? Dejar todo lo demás y trato de que ese tesoro que lo he encontrado en Dios lo conserve en mí. Dice Jesús los apóstoles, dejándolo todo, le siguieron. Se encontraron con Jesús, recibieron un llamado de Jesús que los miró con amor, con misericordia y dice, dejándolo todo, dejaron padre, madre, trabajo, hijos, casa, riqueza y dejándolo todo, lo siguieron. las primeras comunidades cristianas, cuando creían en Jesús, se convirtían, se hacían bautizados, los apóstoles, dice, las primeras comunidades cristianas, nadie, nadie tenía nada como suyo, todo lo ponían al servicio de los demás. para los primeros cristianos, el tesoro de Jesús, los demás son medios, instrumentos y todo lo que me ayude a guardar ese tesoro, entonces, lo cojo como mío. Entonces, el reino de los cielos se parece a ese tesoro, es un tesoro escondido en mí, un tesoro que tengo que aprender a descubrir en mí, y una vez que lo descubro, cuidarlo. El tesoro de que el reino de los cielos se parece un comerciante que busca perlas finas, quiere encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. quien encuentra a Jesús no lo cambia por nada. Quien encuentra a Jesús se alegra con él, y vive cada día para hacer la voluntad otra vez en salvo, para hacer la voluntad de Dios, porque ha encontrado en Jesús la perla más preciosa, el sentido de su vida. Finalmente, hermanos, Jesús nos habla del reino de los cielos, porque Jesús quiere que ese reino que ha venido a instaurar aquí, y que el cual nos encamina al reino definitivo en su segunda venida, pues, Jesús quiere que todos vayamos al cielo, el reino de los cielos. Y por eso, ese tesoro que es Jesús en mí, ha de ser el motivo, el único absoluto que me mueva hacia el cielo. Todo lo demás, todo lo que me rodea, personas, riquezas, cosas, no son sino medios e instrumentos que me encaminan para llegar al cielo. No puedo poner el corazón aquí, porque no puedo amar a dos señores, porque amaré a uno y amorreceré al otro. Y si pongo a Dios al dinero como a un Señor, entonces, comenzaré a amarlo. Y me importará más el dinero, por eso, no me importa cuánto trabaje, y no me importa lo que tenga que hacer en el trabajo con tal de tenerlo, porque amo ese Dios, dinero, y amo, dejé de lado a Dios. Dios pasó a un segundo plano, Dios pasó a hacer algo que no sirve, que no cuenta en la vida. Pero, la experiencia del cristiano, de la experiencia o del ser humano, es que, cuando ha puesto el corazón en una cosa material, cuando la adquiere, se da cuenta que quiere más, o que eso no le satisface. El único capaz de llenar ese vacío en el corazón es Dios, el único absoluto, lo único importante, el tesoro, esa perla con la cual vale la pena vivir. en la vida. el cristiano, descubre que Dios encuentra el sentido de su vida. Y el cristiano, desde esa experiencia, sabe que tiene que elegir entre el bien y el mal, si quiere cuidar ese tesoro escondido. De ahí, que hemos escuchado en la primera lectura, pídeme lo que quieras, le dice el Señor a Salomón, pídeme lo que quieras. Si el Señor nos hiciera esta pregunta a cada uno de nosotros, con sinceridad, con honestidad, ¿qué le pedirías? Seguramente una casa, trabajo, salud, plata, porque por ahí van nuestras intenciones con nuestros deseos. Está mal pedirle al Señor cosas, no está mal, no está mal. Por eso, nos pide el Señor que con confianza de Hijo nos acerquemos a Él y le hablemos. Son las cosas que necesitamos, una casita, un trabajito, algo de platita, la salud, por supuesto que sí, pero ¿qué pide Salomón? Salomón dice, Señor, quiero sabiduría, para saber discernir el mal del viejo, para poder gobernar a este pueblo tan numeroso que tú me has dado. Sabiduría, discernimiento, prudencia. ¿Y qué le dice el Señor? por haber pedido esto y no haber pedido para ti larga vida, salud, por no haber pedido riquezas, plata, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te consideré lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio e inteligente como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Esto pide Salomón, discernimiento, sabiduría y es, queridos hermanos, lo que hemos de pedirle a Dios para poder encaminarnos al cielo, para poder guardar ese tesoro que es Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. San Pablo dirá ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, por tanto, al apropiarme de este tesoro que es Jesús, vivo por Cristo, vivo para Cristo, Cristo vive en mí, de tal manera que lo que pueda hacerle a mi cuerpo le hago al cuerpo de Cristo, que vive en mí, que se ha hecho uno conmigo, me lo he apropiado, este reino de Dios es gratuito. Dios, Dios se regala de manera gratuita, Dios se da de manera gratuita. ¿Qué nos pide? Nada. En todo caso, que lo abojas, que lo apropies, que lo hagas tuyo y entonces, pida sabiduría para poder vivir cada día cuidando, guardando ese tesoro que es Dios en tu vida y en tu corazón. discernimiento para saber discernir el bien y el mal, para poder elegir el bien, para rechazar el mal. Prudencia para saber obrar, para saber actuar. Qué afortunados seríamos si nuestros gobernantes si nuestros gobernantes pidieran esto a Dios. Sabiduría para el mundo. Pero qué pena descubrir en nuestros gobernantes un corazón cerrado, obstinado, embotado, lleno de egoísmos y de soberbias, de afán de poder, de figurar, de fama, de ser. Dame, Señor, sabiduría, un corazón dócil al pueblo, a las necesidades del pueblo. Pidámosle, eso sí, nosotros, como iglesia, como cuerpo, pidámosle al Señor esto para nuestros gobernantes, sabiduría, que Dios toque su corazón, que Dios toque su vida, los haga prudentes, sabios, pequeños. Así, el pueblo de Dios se verá beneficiado con autoridades que busquen el bien común, que busquen lo mejor, especialmente, de los pobres, de las viudas, de los necesitados, del cuerpo. Qué interesante, hermanos, que los papás, catequeses en familia, catequeses en familia, a veces preguntan, pero cuando yo, hice la primera comunión, había tanta tontería, que los papás, que para qué tenemos que reunirnos, acá son tareas ociosos. Bueno, sí, querido papá, bueno, es que antes, los papás, hacían lo que ahora, te pedimos que hagas. Pues antes, nuestros papás, nos hablaban de Dios, los llevaban a la iglesia, hoy en día, no. ¿Verdad que no? No. Antes, nuestros papás, nuestras abuelas, nos catequizaban, y nos decían, que lo más importante, era Dios. Hoy ya no. Hoy, los papás, o no nos dicen nada, o nos incitan, o nos llevan a lo malo, sea de palabra, o sea por su ejemplo. Y la catequesis, en familia, lo que buscan, es que tú le pidas a Dios esto, que le pidió Salón, sabiduría, sabiduría Señor, para poder discernir, el bien y el mal, en mí y mis hijos, prudencia, docilidad, espíritu, para saber, que es lo mejor, para mi familia, para poder decirle, al mal, no. para poder, dejar de lado, todo aquello, que atende, contra mi vida, matrimonial, familiar, contra mis hijos. Entonces, la catequesis, nunca recordar de eso. Tú eres, el responsable de tu familia, papá y mamá. Y juntos, han de rezar juntos, a Dios, y pedirle a Dios, sabiduría, prudencia, para poder discernir, sobre tus hijos. Señor, cuando amo, tu voluntad, cuál es tu voluntad, cuál es tu voluntad, para mi familia, cuál es tu voluntad, para con mis hijos, cuál es tu voluntad, para con nuestro matrimonio, cuál es tu voluntad, Señor. ¿Por qué? Porque hacer tu voluntad, mamá, me hace feliz. No te das cuenta, mamá, hasta ahora, no eres feliz, un tremendo amarcado. ¿Qué haces tu voluntad? Porque prefieres, tu vicio, tu capricho, tu pecado, en la calle, tus amigos, antes que lo más importante, el tesoro, que Dios te ha dado, en tu familia, porque ahí está Dios, ahí está tu familia. ¿Pero no eres feliz? ¡Claro que no lo eres! y tu sabiduría es mediocre, no sabes ni sabiduría, porque no sabes escoger. Dios quiere que tú también, como papá y mamá, te encamines al reino, te encamines al cielo, y tu familia es la escalerita, que te lleva al cielo. Dios te la ha regalado, por eso, la catequesis en familia, busca recordarte esto, que tú, has de encaminar, a tus hijos al cielo, que los papás, con su testimonio, con su vida, con su sabiduría, con su prudencia, han de llevar, a los hijos al cielo. Pero no se puede, sin la sabiduría, que viene de Dios. Por eso hay que creerse. Queridos jóvenes, ustedes más que nada, la juventud, la hermosa juventud, donde pareciera, que nos comemos el mundo, pareciera que nadie, no debe decir nada, porque todos lo sabemos, cuando en realidad, no sabes nada. Pedirle, como este joven Salomón, pídele al Señor, querido joven, sabiduría. Sabiduría, Señor, no. Para saber, decirle al mal, no. A la droga, no. Al aborto, no. A la mentira, no. Al robo, no. A la calle, no. A la sexualidad desordenada, no. Sino, para saber, elegirte a ti, único tesoro, lo único absoluto. Para elegirte a ti, el único que puede darle sentido a la vida. para elegirte a ti, Jesús, el único que no me pide nada, que no me pide ninguna prueba de amor, que no me exige, que no me controla, que me hace feliz porque me hace libre, para saber elegir a ti y en ti, saber elegir siempre lo mejor. Solo así estamos eligiendo para nuestra vida. Y estamos acogiendo en nuestra vida este tesoro, que nos ayuda a venderlo todo, todo lo que no nos sirve, para elegirlo, para comprarlo, para tenerlo a él. Que nos lleva a dejar de lado aquello que no tiene sentido, que es basura. Para elegir lo más precioso esta perla, que es Dios en mí, para desde allí poderlo transmitir y dar a los demás. Solo así, cuando venga Jesús, decimos en el credo, para juzgar a los vivos y a los muertos, a Lucía, la segunda venida, al fin del mundo, allí pone otra parábola, otra semejanza. Allí será como el que tira la red, y escogerán, salen toda clase de peces, pues allí se escogerán a los malos y a los buenos. Los buenos serán puestos en el reino y los malos tirados al horno, al fuego. Si nos encaminamos desde ahora, con la sabiduría de Dios, con la prudencia de Dios, elegimos el bien, y sabemos guardar a Dios como el absoluto, y lo ponemos por encima de todo, como el primero en nuestra vida, cuando el Señor tire la red, entonces seremos puestos en el lado de los muertos. Que María, nuestra madre, nos ayude a elegir siempre a Dios, nos ayude como ella, a hacer siempre su voluntad. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Que la voluntad de Dios sea el motivo de nuestra vida, la alegría de nuestra vida, y sea lo único que le dé sentido, como lo hizo en la vida de la Virgen María. Que así sea. Amén.